Y otro amor vendrá si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá, otro amor mejor La renovación musical, pared internacional La mafia de la música Tengo que decirte que vives solo en mi En cada momento di noche azul Y si estoy hablando en vano Y si estoy hablando mal Ahora ya no importa nada Lo que quiero es terminar Y otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Y otro amor vendrá Voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Otro amor vendrá Puede ser tan fácil Como puede ser tan cruel Yo que moriría Yo que moriría Porque tú me fue a espier Y si estoy hablando en vano Y no puedes comprender Y no puedes comprender Ahora ya no importa nada Solo tengo que creer Que otro amor vendrá Que otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Sin ti Sin ti Para ser feliz No me voy a engañar No me voy a engañar Voy a ser fuerte Voy a ser fuerte Voy a ser fuerte y luchar Y otro amor vendrá Si hoy estoy muriendo Otro amor vendrá Otro amor mejor Y otro amor vendrá Voy a dedicarme a vivir sin ti Para ser feliz Para ser feliz Otro amor vendrá 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 Otro amor Otro amor